Cuando tú menos lo esperas, la vida trae un vacilo, te trae cosas sabrosas, te trae cosas sin sol. Por eso es que yo les digo, no importa que me muleten, que me pongan una rumba, de esas que son bien calientes. Por eso es que yo les digo, no importa que me muleten, que me pongan una rumba, de esas que son bien calientes. Más que es que late, mi corazón, mi corazón, mi corazón. Aunque tú los maltraten, aunque tú los maltraten, que tú los maltraten, que tú los maltraten. Más que es que late, chere gozún, chere gozún, chere tú los maltraten, quita tu voz y te lo guillaste. Más que es que late, cuando tú quieras, un mamón me voy a ayudarte, tú los maltraten. Chere gozún, chere gozún, chere. La Cervatana Firco en Barcelona del Nietzsche La Cervatana Firco en Barcelona del Nietzsche Gracias por ver el video